Queridos amigos, hoy vamos a hablar del hikikomori latino, es decir, hikikomori es una palabra que viene de Japón, que es un país muy desarrollado tecnológicamente, como ustedes bien saben, y allí hay muchos jóvenes que se aíslan, que quedan encerrados, que pueden tener contacto por internet, pueden tener contacto por mail, incluso pueden tener un teléfono celular, Skype, y una serie de elementos como la tableta, pero tienen muchas dificultades en conectarse con el mundo, tienen muchas dificultades en salir de su cuarto, no quieren salir de su cuarto, se quedan encerrados, y hoy vamos a relacionar eso con la eyaculación precoz, porque hay una relación muy estrecha, hay una relación muy cercana entre la dificultad sexual de la eyaculación precoz, la dificultad sexual de la impotencia, y el hecho de no querer salir del cuarto, de no querer comunicarse, o de salir solamente para trabajar, de vivir encerrado, acá tenemos por ejemplo, como este muchacho, está encerrado en su cuarto, lleno de libros, con su computadora, con su pantalla, con su tablet, con su notebook, con su celular, pero tiene miedo de salir a la calle, solamente sale, si se está muriendo de hambre, si no tiene quien lo mantenga, eso pasa con muchos trabajadores latinos que están viviendo en Estados Unidos, que se sienten mal, rodeados de rednecks, rodeados de gente blanca, de rubios, que no los quieren o los desprecian, o se sienten ellos despreciados, que han tenido malas experiencias sexuales, y que entonces se aíslan, entonces no quieren saber nada con tener contacto sexual, no quieren saber nada, porque saben que van a fracasar, porque tienen miedo, y más que nada, porque no tienen un maestro que les enseñe, no tienen nadie que se dedique a ellos, que los vaya llevando cariñoso y cordialmente, a aprender las técnicas del tantra, a aprender las técnicas del tao, y así poder comunicarse bien con una mujer, tener buenas relaciones sexuales con la mujer, y terminar con este encierro voluntario del hikikomori, ahora vas a ver, en esta nueva imagen, cómo vamos a hacer, para terminar de una vez por todas, con este flagelo del hikikomori, en los latinos, el hikikomori, no te deja pasar, es una mano que se pone delante tuyo, cuando atravesas la puerta de tu cuarto, y por vergüenza sexual, por miedo a tener relaciones sexuales y fracasar, te quedas encerrado, o solamente salís a trabajar, vas del trabajo a casa, y de casa al trabajo, y no haces otra cosa más, que trabajar y quedar encerrado, hikikikomori latino, podés curarte, el tantra y el tao vienen en tu ayuda, enganchate con los videos, mirá más videos, y vas a ver qué rápido te curas.